La discriminación es un tipo de estresor que, al igual que otros estresores psicosociales, afecta seriamente el bienestar físico y psicológico de las personas. Bueno, la discriminación es violencia cultural. Hablamos de violencia cultural, aquellos aprendizajes que tenemos de nuestros ancestros, de la sociedad, de la cultura, y nos dice qué está bien y qué no está bien. Por ejemplo, comenzamos a discriminar lo diferente, lo distinto, y entre las formas de discriminación tenemos la homofobia, tenemos el racismo, tenemos la discriminación por etnia, por raza, por capacidad adquisitiva o economía. Las personas, vamos a hablar por ejemplo del homosexual, o la lebiana, o la comunidad QLGTB, que ellos sufren una discriminación directa por parte de la sociedad porque está encima de sus alternativas, de sus preferencias, de sus opciones, de sus decisiones sexuales. Y ellos no tienen ningún problema. Es decir, en los años 70, 80, había un proceso psicológico para poder transformar o cambiar, supuestamente, las alternativas sexuales de estas personas. Sin embargo, eso eran procesos terapéuticos, sin éticas, sin postura científica, sin evidencia científica, y que venían a dañar a la persona, a dañar al individuo. ¿Por qué? Porque la psicología encontró en la década de los 90 que el problema no era el homosexualismo, que el problema no era la decisión sexual de una persona. El problema es la discriminación. Una persona que discrimina al otro porque no es como ella quiere que sea. Y eso se da en las familias, en las comunidades. Yo quiero que sea hombre, macho a la antigua, y te discrimino porque no lo sos. En primer lugar, la discriminación conduce a emociones negativas, las cuales a su vez provocan síntomas de angustia, depresión, ansiedad, y aumentan el riesgo de trastornos psiquiátricos de por vida. Problemas culturales, problemas de principios, de valores que tiene el agresor. Llamémoslo en todo el sentido. La discriminación es una forma de violencia. Así que quien discrimina es un violento, es un agresor. ¿Cómo lo va a vivir la persona que sufre violencias? Este tipo de violencia. Baja autoestima, problemas de autoconcepto, problemas de poca aceptación. Tenemos evidencia que el adolescente, por ejemplo, que es homosexual y que sufre y tiene miedo a la discriminación, lleva a tener trastorno de ansiedad, depresión y hasta conducta suicida. ¿Qué podemos hacer? Bueno, número uno, hay que desconstruir los pensamientos que nos lleva a pensar que el ser diferente es malo. Vos, la persona que sufre discriminación, hay que fortalecer tu autoestima, fortalecer tu autoconcepto. No dejes que los demás tengan incidencia sobre cómo te percibís y cómo pensás. Nora González, Noticias 12.